¿Sabías que en tu Mercedes-Benz se pueden reproducir contenido de vídeos multimedia? En este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo poniendo de ejemplo este Clase S. Estás viendo el canal de actualidad y novedades del mundo, eso sí Mercedes-Benz vegan. Así que sin nada más que añadir, ¡dentro vídeo! Bueno ya dentro de este Clase S, simplemente destacar esta tapicería en color blanco tan bonito y tan elegante. Y vamos a lo importante, ¿cómo sabemos si podemos reproducir en nuestro vehículo contenido multimedia de vídeo? Bueno, si nos fijamos en esta pantalla central todos los vehículos que tengan pantalla central significa que llevan el sistema NTG7 de M-Books, que es el último sistema que permite actuación como si fuera una tablet. Es decir, nosotros desde un dispositivo móvil le podemos dar internet o buscar una zona wifi, en todo caso la del concesionario, para poder dar internet al sistema de M-Books y así poder acceder a plataformas como YouTube. Vamos a acercar la cámara y os voy a explicar un poquito el proceso como tal. Directamente estamos aquí, pulsamos la casita, nos vamos a ajustes, aquí nos vamos a sistema, ¿vale? Y buscamos internet y bluetooth. Nos vamos a los puntos de acceso de internet y como veis ya le he dado previamente internet con mi dispositivo móvil. Por lo tanto, ahora el sistema dispone de conexión a internet, ¿vale? Tan fácil como venirse a las apps, al explorador y como veis yo ya me he metido en el canal de YouTube de Mercedes-Benz Vegard. Os voy a poner uno de los primeros vídeos de review que hicimos con el clase C, ¿vale? Y como veis, vamos a ponerlo aquí ahora, perfecto. Ahí. Como veis, se ve a las mil maravillas. Y bueno, ahí me tenéis ahí con el pelo corto, la verdad que es un vídeo que hace bastante tiempo. Pero bueno, como veis, en este clase C también se podría dar internet. Recordar que siempre que encontremos una pantalla central, saber que tenemos el sistema NTG7. Por lo tanto, podemos conseguir esto mismo en este clase S, en este clase C, en EQE y eso sí, con el Hyper Screen en el EQS. Como veis, amigos, tecnología adaptada a los tiempos que corren. Si quieres conseguir un nuevo Mercedes-Benz con toda esta tecnología, no dudes, eso sí, en visitarnos en nuestros concesionarios Vegard de Elche, Orihuela y Torrevieja. Y bueno, ya que estás en el canal y estás viendo el vídeo. No te cuesta nada dejar tu like y si te ha gustado suscribirte al canal. Yo soy Gabriel, experto en producto y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!